El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 11 de noviembre, la iglesia celebra San Martín de Tuz, obispo. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará.